Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal en donde, como sabes, hablamos de psicología y comportamiento humano vinculado al área sanitaria o de la salud y también al área de empresa y organizaciones, que es una de mis grandes pasiones. En esta ocasión voy a hablarte de la ansiedad por comer, que es uno de los problemas más frecuentes que acude a la consulta de psicología y que tiene un tratamiento más sólido y eficaz para solucionar ese problema de ansiedad por comer. Si quieres aprender un poco más de esto de ansiedad por comer, quédate porque comenzamos. Las personas que tengáis ansiedad por comer seguramente os encontráis identificadas en una situación en la cual pues abres la nevera y agarras a cualquier cosa que haya adentro, a veces un poco de fiambre por ejemplo, una lata de un refresco azucarado y lo mezclas con pan, con chocolate, con una lata de atún en conserva mezclada con un poco de tomate y ves que no guardan mucha relación a veces esos alimentos. A veces además lo ingieres a una velocidad un poco más rápida de lo habitual, de lo deseable. Y lo más importante de las personas que tienen ansiedad por comer es que esto no lo hacen directamente por una respuesta de apetito, es decir, no tienen realmente hambre y es algo que no pueden controlar además, es decir, que no les resulta fácil parar y que además saben y reconocen que es un comportamiento inadecuado, es decir, que les puede generar un problema y que no les beneficia en absoluto. ¿Por qué la gente tiene ansiedad por comer? Bueno, hay diferentes explicaciones. Una de las más potentes que explica este problema es por ese vínculo que ha habido a lo largo de nuestra infancia, adolescencia y casi toda nuestra vida entre el hecho de comer y un refuerzo, un premio, algo que estaba bien. Entonces nuestro cerebro lo ha ido generando, ha ido generando esas asociaciones entre comer y satisfacción o agrado. Por una parte, por el mero hecho de alimentarnos, ¿no? Cuando tenemos hambre tenemos una angustia interna que se sacia inmediatamente en el momento en donde ingerimos alimentos, es decir, nos calmamos esa ansiedad. Pero esto no es el motivo más potente. El motivo más potente viene dado de ese reforzamiento que ha tenido la sociedad, generalmente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares directos y también los amigos de nuestros padres, cuando ante situaciones en las que siendo pequeños o pequeñas, nos terminábamos toda la comida, nos premiaban, nos halagaban, nos reforzaban y seguramente te encuentres muy identificado o identificada con esas situaciones en las cuales cuando te terminabas todo el plato, el plato, perdón, era maravilloso y cuando te dejabas comida porque ya no tenías más hambre, pues aquello era un verdadero desastre. Si eso sucede no solo un día o dos días o tres días en tu vida, sino que sucede un año y otro año y otro año y así durante más de una década, bastante más de una década en tu vida, lo que se generan son asociaciones en tu cerebro entre comer y bienestar, porque cuando comías generabas un nivel de bienestar muy elevado. Y hay unas conexiones neuronales como autopistas en tu cerebro por las cuales la conexión va rapidísima entre alimentarse y satisfacción o placer. Eso lo que significa es que en tu vida, cuando tienes un nivel de tensión elevado, fruto de cualquier tipo de situación vital por la que estás atravesando, a lo mejor estás pasando un mal momento personal por la situación que estás viviendo. A lo mejor te encuentras triste, puede ser, o te encuentras decaído o decaída, encuentras a lo mejor que no eres capaz de afrontar determinados problemas, que se te quedan grandes. Hay una paciente que me decía unas semanas, es que se me queda grande la vida, para referirse justo a esto, no puedo afrontar este problema que estoy viviendo, me resulta muy difícil. De hecho, las personas con ansiedad por comer tienen a veces una dificultad en el manejo de situaciones difíciles en su vida. Entonces la comida se está utilizando para calmar una situación de angustia interna que no se está sabiendo calmar de otras maneras más razonables o eficaces o saludables. Entonces la comida, en este caso, no es en sí el problema. Es decir, la ansiedad por comer no es en sí un problema. La ansiedad por comer es un síntoma de que hay un problema detrás. A ver si me explico. Es como cuando vas en el coche y se te enciende la lucecita de la reserva del combustible. Hay algunos coches que incluso hacen un sonido de pling y se enciende esa lucecita que tiene a veces forma de surtidor de combustible para que sepas que te queda poco combustible. Entonces, esa lucecita no es el problema del vehículo. Para que entiendas un poco la comparación, la ansiedad por comer no es realmente el problema de la persona. Es un síntoma que te dice que hay un problema detrás. Y ese problema que hay detrás normalmente puede ser o una baja autoestima o una dificultad para saber cómo resolver problemas, por ejemplo. A veces tienes conflictos de pareja o conflictos en el trabajo que no lo sabes manejar de otra manera diferente y la autopista para encontrar placer inmediato es precisamente la de comer. Con lo cual el problema que suele haber detrás es una dificultad para gestionar tus emociones. Eso que se conoce como inteligencia emocional, que es la habilidad para gestionar tus emociones. La gente que tiene ansiedad por comer está teniendo dificultad para manejar bien sus propias emociones. Entonces tiene problemas a veces para saber cómo resolver situaciones en la vida, cómo manejar situaciones críticas o difíciles, cómo manejar a veces el aburrimiento. Un paciente me decía hace unos meses que tenía ingestas abusivas cuando se sentía aburrido y el problema era que no sabía cómo manejar el aburrimiento. La lucecita esa del coche es no sabes cómo manejar el aburrimiento. El problema entonces es esa dificultad, no es tanto la ansiedad por comer. Tratar de corregir esa ansiedad por comer no es exactamente lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque la ansiedad por comer está siendo un síntoma, no es el problema en sí. Es como tratar de apagar esa lucecita del combustible. Ir al taller para decir, mira, es que de vez en cuando se me enciende una lucecita con forma de surtidor y me molesta. El pitido es, además, me molesta. Quiero que hagas algo para que eso no suceda. Entonces el del taller, sorprendido y por tu insistencia, porque le insistes mucho, decide quitarte el fusible y eso hace que ya no aparezca la lucecita esa. Algo parecido es lo que hace la gente cuando busca fármacos, medicación para reducir la ansiedad. Eso es exactamente lo mismo que ir al mecánico y pedirle, por favor, apágame la lucecita de la reserva de combustible, que me molesta. Veis entonces que el tomar fármacos o medicación para la ansiedad, en algunos casos puede ser beneficioso, pero no siempre soluciona el problema de raíz. El problema de raíz se solucionaría si aprendieras a manejar tus emociones, que es precisamente lo que hacemos en las consultas de psicología, para ayudar a las personas a superar ese tipo de problemas. Imagínate que estás en un edificio que se está quemando y acaba de saltar la alarma en incendios, y la alarma de incendios es tan ensordecedora que no te permite ni siquiera caminar, porque es molestísimo el sonido de esa alarma tan ensordecedora y no te permite huir, porque el sonido es tremendamente irritante. Entonces, en esos casos, bajar el volumen de la alarma anti-incendios te permite escapar. Entonces, los fármacos, la medicación en sí, está muy bien cuando lo que hacen es bajar el volumen de la alarma anti-incendios para que aprendas a manejar mejor esa situación. Pero el problema es el fuego. Ojo, el problema no es el volumen de la alarma anti-incendios, el problema es el fuego. Entonces, mientras no vayas a apagar ese fuego, no tiene ningún sentido que trates de disminuir el volumen de la alarma anti-incendios. Y ese fuego, en definitiva, es tu habilidad para manejar emociones, tu habilidad para mantener un estado más calmado. Y es justo lo que hacemos en las consultas de psicología. Por una parte, te enseñamos la relación que hay entre tus pensamientos y tus emociones, es decir, entre lo que piensas y que estés ansioso o que no sepas manejar una determinada situación. Es importantísimo que conozcas que tus pensamientos provocan tus niveles de ansiedad y tus preocupaciones y la angustia. Imagínate que has quedado con un amigo, por ejemplo, para salir esa noche a tomarte unas copas y tu amigo se está retrasando, han pasado 10 minutos, todavía no llega y dices, bueno, como se retrasa, pues voy a aprovechar e ir a aquel cajero que hay allí al fondo de la calle y tomo un poco de dinero para gastarlo unas copas. Y como tengo que pagar el alquiler del piso mañana, pues me va a servir también para tener dinero para pagar el piso mañana el alquiler. Entonces, estás caminando por esa calle en donde te das cuenta que se han fundido casi todas las farolas, está un poco oscura y cuando estás junto al cajero automático, cuando tienes el dinero en la mano, hay unos pasos que vienen corriendo hacia ti, por tu espalda. ¿Qué emoción tienes? Seguramente respondas miedo, ¿verdad? Si es miedo es porque el pensamiento que has tenido es un pensamiento concreto. ¿Cuál es el pensamiento que has tenido? Que te van a atracar, quizás, ¿verdad? Ese pensamiento genera una emoción de miedo. Si el pensamiento fuese ya viene aquí mi amigo, menos mal, me ha visto, la emoción que tendrías sería una emoción diferente, ¿no? De alegría. Para que veas entonces que tus pensamientos generan emociones. Porque hay personas que tienen muy automatizado el pensamiento catastrófico o negativista que genera inmediatamente emociones negativas. Y necesitan aprender a pensar mejor. Por ejemplo, un paciente me decía hace unos meses, me decía, cada vez que suena el teléfono en mi casa, cuando son las 11 de la noche o así, mi madre dice, ¡ay! ¿qué habrá pasado? ¿no? ¿Qué habrá pasado es que si suena el teléfono a las 11 de la noche es porque me van a llamar para darme una mala noticia. Su madre lo tenía como inmediatamente asociado eso, ¿no? Es una situación precipita un pensamiento negativo y desagradable. Cuando decía que no recordaba, mi paciente decía, no recuerdo ninguna llamada en donde nos hayan dado una mala noticia porque estarnos llamando a las 11 de la noche. Pero su madre tenía ese pensamiento, ¿no? Entonces, recuerda que pensamiento genera emociones determinadas. En consulta explicamos una metodología que se llama discusiones de pensamiento, de la que te voy a hablar en uno de los próximos vídeos. Te animo, si quieres aprenderla, a que le des al botón suscribirte y así en el siguiente vídeo te avisarán. Y esa metodología de discusión de pensamientos negativos previene que te aparezcan pensamientos negativos, con lo cual la emoción negativa tampoco aparece. Y enseñamos también metodología de resolución de problemas, que es una metodología específica en consulta, de la que te voy a hablar también en un próximo vídeo, para que la gente aprenda a resolver sus problemas de manera eficaz. Porque hay veces en donde le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas a una misma situación y eso te genera una angustia vital grandísima. Entonces, en la consulta explicamos diferentes metodologías para resolver ese tipo de problemas y que la gente no acabe con el síntoma de comer, con necesidad de comer. Y también en la consulta enseñamos metodología para mantener un nivel de relajación constante a lo largo del día. Porque el problema que aparece muchas veces es que la gente tiene un nivel de tensión elevada y con ese nivel de tensión elevada cualquier pequeño pico de mala noticia que te aparezca en un momento determinado o te dicen algo que te molesta o que te irrita un poco y eso tiene un nivel de irritación así. Si tiene un nivel de irritación así, alcanza ya niveles máximos que precipitan la ansiedad por comer y la alimentación de manera abusiva. Si tú aprendieses a controlar tu nivel de ansiedad y tuvieras un nivel de ansiedad basal más reducido, esos picos que te provienen de una noticia mala o de un pensamiento irritante no alcanzan este nivel de precipitación de la ingesta abusiva. Por eso, uno de los recursos que utilizamos es el entrenamiento en técnicas y habilidades de relajación. Como una técnica que tienes en mi canal, te la voy a dejar por aquí arriba, que te invito a practicarla o una formación completa incluso en manejo de la ansiedad. Te voy a dejar abajo en los comentarios de este vídeo un enlace a un muy buen curso de manejo de la ansiedad, un curso online, para que veas todo este proceso que te estoy comentando y cómo funciona la ansiedad y cómo se puede reducir. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado esta parte vinculada con la ansiedad por comer. Si es así, pues te invito a compartir este vídeo, a suscribirte al canal y nos vemos en algún otro vídeo de psicología de este mismo canal. Que tengas un magnífico día. Hasta luego.